Está campeando Harto, uff, esta me gusta Esta arma me encanta un montón Muy pelanzas amigos, son Les hablo de Jomorkers, como pueden ver chicos, no se encuentran en la derecha Si estamos un poquito en el arsenal aquí Hay un par de suscriptores aquí, así que hay que tener un poquito de cuidado Hay un montón de suscriptores En esta partida Así que vamos a intentar No hacer un Un fail Que sea muy fuerte, vamos a intentar hacer un fail Normalito, no? Bueno mira, eso no está mal Muerto LOL 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 Yo no se cuantos mate ahí Pero tengo que haber herido Por lo menos a 173 mil 204 Más o menos yo calculo aquí Lo bueno de disparar siempre Oh no Nooo, a 4 de vida Que triste Vamos a ver si... Buen disparo Me estoy dando bastante Se me olvida que esta no es automática Cada vez que con esta arma hago lo mismo Y es que pienso que esta arma es la de rayos X esa Esa es muy extraña Pero no la es Y siempre hago lo mismo Siempre termino liandola pero muchísimo Siempre pero siempre Me acabo de pintar Me acabo de convertir en pollo Me acabo de convertir en pollo El jump pole me acabo de convertir en pollo o... Dios mio No pego una no? Estoy malisimo Ay si no estoy malo Corre Bien No Eso bien, gracias No, tengo 12 balas, ¿en serio? ¿Dónde viene usted, Sobe? No, estaba muy pendiente a mí, el señor Santiago. A ver si me mata alguno de ellos. ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Qué me pasa hoy? No doy un tiro, pero ni en defensa propia. No doy un tiro, pero... Ese lleva 50 de daño. Vamos a ver si tengo... Muerto. ¿Cómo fallo eso, loco? Vamos a bajarnos, porque en ese tipo tiene un campeo encima. Tiene un campeo. Ese señor tiene un campeo. Ahí estamos. ¿Quién me pegó? Lalalalalalalal. Y bueno, bueno. Me encanta, este es mi juego favorito. O sea, mi arma favorita, definitivamente. El cañón es extraño. ¡Uh! Ese tipo ya está en el nivel máximo. Ese tipo ya está en el nivel máximo, loco. Yo ni lo he visto en ningún momento. ¿Es de mi equipo? No, no es de mi equipo. Bueno, 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 bueno. Nos estamos acercando. No he visto al tipo en ningún momento, así que no sé. Ya no. LOL. LOL. ¿Y ese main? ¿Quedamos qué? ¿Cuarto? Eh, no está mal. Estábamos bastante cerca. Pero bueno, no está, no está nada mal. Yep. ¿Es free for all? Eh, no. Cuatro equipos. Tenemos equipos, así que... No he ganado free for all. Pero bueno. Está John Paul haciéndose sus kills. No, no hay uno, doño. Me mato el John Paul y me saco. No tengo ni idea de cómo me mato, pero bueno. El juego dice que me mato, así que... Curaría que convertí a alguien, ¿no? 82. Y no lo maté, ¿en serio? ¿Cómo es eso posible? Hay un disparate. No puede faltar... No puede faltar la rata que rosa por la espalda. Como siempre. El John Paul. Apareciendo tras mío. Cuando a nadie lo ha invitado. Muerto. 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 Por si le quedaba duda a alguien. Cinco de vida. Esta es la mejor. Muerto. Los de mi equipo. Los de mi equipo no. Ahí ya empiezan a llegar suscriptores. Como siempre. Es que yo no entiendo mucho cómo funcionan los amigos que entran conmigo a las partidas y todo ese rollo. Muchachos, hay como 33 ahí, loco. Soy el team leader. Muerto. Soy el team leader, pero como quiera no voy ni cerca. No estoy ni... No estoy ni... Muerto. Ahí murieron tres. El tipo es lo más falso de este planeta. Pero... A la máxima potencia. Ni él mismo sabe cómo las pega. Ese es bueno. Está peleando con alguien este. No, está campeando. Muerto. Uh, esta me gusta. Esta arma me encanta un montón. Uh. ¿Cómo puedo fallar esos tiros, loco? Me gustaría poder por lo menos apuntar un poquito con esta arma. Muerto. A que sea solo un poquito, ¿no? Ok, muerto. Muerto. Bien, 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 bien. Estamos. Relativamente cerca. Así que... Esta partida... Salió ahí mismo, lo acaban de ver, ¿eh? Lo acaban de ver, ¿no? Que apareció justo al lado mismo. Ok. Que me frustra, me frustra. Porque uno intenta hacer una buena partida y de repente te pone a uno en la cara. Mira eso, loco. Yo tengo la misma vida. Te di dos tiros en la cabeza. ¿Cómo me quitas más vida tú que a mí? Uh. Esta arma aquí te la he hecho. Esa arma sí que la de Odio. Con toda mi fuerza, o sea. A ver si se asoma. ¿Se cae uno aquí adentro? No. Es un barril. Esta es la Pepper Gun. ¿Esto? La Pepper Gun se llama esto. Bueno, es la otra. Esta no. 87. ¿Lo maté? Sí, lo maté. El mismo tipo otra vez con la misma pistola. ¿En serio? ¿Esto es John Paul, que no está haciendo nada, en el otro lado, tiene que aprovechar y meterse con el Franco, ¿no? Ya sabía yo, no puede faltar el snipero asqueroso este. ¿A dónde está el resto? Ya, ya se subió 3, 4 niveles. ¿En serio? What the fuck, loco. ¿Está bien? Ya caminé. Ya está buena. Maldita sea, o sea, qué equivocación. Cuando la lío así al final de las partidas son cuando me cabreo de verdad, porque es que no tengo palabras como para explicar por qué la lío tanto con el Franco. Que bueno que me mató a otro, porque este maldito me iba a ganar, muerto, siguen 31 así que podemos alcanzarlo, venga que podemos hacerlo, le pasó por el lado, el joven suelo le pasó por el lado, hijo de tu madre loco, en serio, no dejes que el yomo gane, pero que le estoy haciendo a ustedes, loco, que coño le estoy haciendo a ustedes, que le estoy haciendo a ellos, eso es lo que quisiera hacer, ni de coña me vas a matar con eso Uh, ese es malo Me mató, uh, no me mataron con el cuchillo, en serio, mejoraría que alguien me apuñalo, pero bueno Nacaguen Como cuando casi pierdes, pero pones easy, para aparentar, le 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 ahhh, se me borro el mensaje, no! bueno pues ya lo saben ya sabe el mensaje que le quiere escribir casi casi pero es que cuando se juega con esta gente estos trajeros de aquí estos suscriptores traer algo tenemos que hacer con ellos chicos y que nada muchas gracias a todos chicos espero que les guste la partida dicen que es el gusto le prender like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós y